¡Arriba! ¿Y dónde está la juventud de Totora? ¡Llecho y chungal! ¡Listo! ¡Arriba! Con el nuevo estilo ¡Belito de vida! ¡Listo de Sotama! ¡Listo! 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 ¡Para todos mis hermanos más alegres! ¡Vamos David! ¡Suen ese teclado! ¡Y un saludo especial para mi hermano! ¡Rubén Daniel! ¡Cairo Blas! Cuando tú estás Soy feliz No tengo miedo Al demonio Cuando tú estás Soy feliz No tengo miedo Al demonio Yo quiero jamón Yo quiero tu paz Yo quiero jamón Mi salón Yo quiero jamón Yo quiero tu paz Yo quiero jamón Mi salón Y para mi hermana Un saludo especial para mi hermano Un saludo especial para mi hermano Elías Y para mi hermano Elías En monta Yo quiero jamón Este es lo que se va a hacer Y para mi hermano Vamos a avanzar Con su hermano, José Para todos mis hermanos De golpe, con toda Y con mucho amor y cariño para mi hermana Y un saludo especial para el Ministerio Visión Divina Que siga en Cristo Jesús Vamos a predicar mi hermano José Calle Gracias por ver el video